Que baje Dios y me diga que hice mal Porque si subo yo le voy a estropear la cena Y a convertirme en la más mala de sus marionetas En este juego de planetas dando vueltas Me castigo haciéndome comer, me saltamos de sin saber por qué Se llevaron las flores y las velas y fueron el único marisco Me la pisa, me molesté en hacerlo todo bien Y luego cómo me lo paga usted ¡Hija de puta! Y la verdad es que si lo pienso Una explicación tampoco puede ayudarme Tan solo pretendo que baje y cantarle al oído esta frase Seguro que ahora está Utilizando mis condones con otro Dándose un homenaje en cargo del tonto Que en represalia tan solo pudo escribir esta horrible canción A ver si me hago a sus espaldas de agosto Y vendo nuestra historia en precio de costo Aunque la verdad no lo vale chica Y canto solo para molestar Y ver cómo se te queda el rostro pobre Y es que no puedes pedirme Más por menos Y a las frutas no les puedes pedir Más por menos ¡Gracias! 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 Y a las frutas no les puedes pedir Más con menos